Música Mi raza, bienvenidos a un video más aquí A la vaquita y los sabores al Valle de Texas con el licenciado Aristotelecerda, Miguel Márez y Miguel Ángel Chávez Mi tocayo, los M&M del Valle Así es Ahora les vamos a enseñar a hacer una entrada Una entrada pero en cazuelitas Van a ver por qué les vamos a poner cazuelitas Algo bien sencillo y rápido Para que tengan en su negocio Para que lo innoven En esta ocasión la vamos a hacer con aguja norteña El tocayo andaba así bien soleado Porque andaba aquí cortando la yarda Y yo vengo ya del restaurante Y el licenciado echándonos foros a todos Así es Es el catador que traemos aquí Comenzamos mi raza 4x4 Aristotelecerda Miguel Márez Y Miguel Ángel Chávez Las entradas del Mito Cayo Una entremez, más antes de la carnita asada De la carnita asada de la comida Así es Tortillita, carnita, guacamole Vamos, vamos Vamos a darle Nosotros compramos un tipo de tortilla taquera Un poquito Un poquito grandecita Este, para hacer nuestra Nuestras cazuelitas El chiste de esto Es tener Un colador de este tipo Que lo pueden conseguir en cualquier Tienda de autoservicios O de comestibles Para hacer nuestras cazuelitas Es necesario hacerle Una rajada De este tipo ¿Verdad? Ya que esté rajado Vamos a mostrarles En donde vamos a hacer nuestras cazuelitas Previamente Tenemos un recipiente Con aceite Lo que se trata es de hacer Esto Con la tortilla Dentro de nuestro colador Para Ponerlo con mucho cuidado Para que nuestra tortilla Agarre Forma De cazuela Mira mis amigos Ya después Viene la forma De una cazuelita Así que como queda Bueno mis amigos Miren como pueden ver Ya tenemos aquí Nuestras cazuelas Para empezar a rellenarlas Y hacer nuestro Centro botanero Vamos a poner Nuestra aguja norteña Sazonador Sazonador fajita De la vaquita Sazonador fajita Sazonador fajita Bien mis amigos Vamos a poner nuestra aguja Tres de dos vueltas Para acompañarnos A sus vueltas Ahorita vamos a hacer una barnerita, un pico de gallo que consiste en cebolla El chile también puede ser de su Depende de que tan buenos sean para el picante Vamos a quitar la semilla Es igual, como les vuelvo a decir Ustedes pueden quitar, agregar, dejarle lo que ustedes quieran Ahorita vamos a quitar la semilla Vamos por el tomate Agregar nuestra aguacate Para hacer un guacamole Vamos a integrar todo lo que es chile, tomate, cebolla Y el aguacate Vamos a agregar sal de ajo Y luego vamos a igualar el integrador Aquí ¿Qué es lo que se ve? Nuestras agujas no peinas ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Bueno, vamos a proceder a cortar nuestras agujas no peinas Para hacer nuestras jazuelas No más nos queda más que retirar el hueso Con mucho cuidado ¿Qué es lo que se ve? Bien 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 ¿Quiere que den unas pastillas? ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Unas pastillas de ese dulce. ¿Tiene algún sabor? Como pueden ver mis amigos. Estamos rellenando nuestras cazolitas de guacamole. ¿Ya nos toló Lupe? Está bien. Vamos a ponerle el toque final. Vamos a poner nuestra hoja norteña. ¿Pueden hacerle otro barrio? No necesariamente puede ser carne, puede ser pollo, puede ser camarón, puede ser pescado. Ustedes la pueden hacer de cualquier forma, estilo. No necesito. 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 son entre meses ese es un entremés una entradita de unas casuelitas nosotros decimos con un guacamolito guacamolito y aguja norteña y su respectivo queso mozzarella así es el queso mozzarella pues lo pueden poner si quieren gratinado con con tantita mantequilla derretido nosotros vamos esta vez salsa porque lo metimos con guacamole guacamole atraía chile así es ustedes mi raza lo pueden hacer también con lechuga abajo con tomatito cebollita y luego le pones pico pico de gallo al revés al revés y no necesariamente puede ser de carne puede usar de polvo y marisco bueno pues vamos a probar esto a ver a ver el punto la primera mordida de que cuenta el tocayo no pero ya no lo chupo ahora si ya me lo dio una pincha mordida ya traigo muela muy bueno bueno mi raza para los que quieran hacer un tipo de negocio de algo así afuera de tu casa algo sencillito o incrementar o darle un giro a una presentación muy bueno está muy bueno este es antes de la carne asada exactamente es una botana como ahí viene ya empezó el fútbol mexicano y el fútbol americano pues que más hay que compartir con los amigos mi raza muchas gracias por ver nuestro vídeo por ser parte de la bajita de la familia la bajita gracias por darnos la y mandando mensajes bendiciones a cada uno de nosotros y que estén orando por nosotros pero agradecemos de datos muchas gracias a todos ellos y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga cuídense bastante lleven siempre sus precauciones usar tapabocas todo Dios los bendiga amén nos vemos bendiciones suscríbanse en el plan de la campanita comparten nuestros vídeos y abrir el refrigerador de su casa porque miren está muy bueno esto rezar nos vemos nos vemos